¿Quieres activar la eSIM en tu teléfono pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, entonces quédate en este video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo activar eSIM en Android. Muy bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la ruedita de configuración. Ahora, una vez aquí pues fácil y sencillo, nosotros vamos a tener que ingresar a donde dice tarjeta SIM y redes móviles. Bueno, todo depende de la configuración de tu teléfono, ¿no? O también puedes ingresar a conexión, eso te digo. Por ejemplo, vamos a ir a donde dice tarjeta SIM y aquí pues te va a aparecer la opción directa en donde te diga eSIM Manager, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tu celular no es compatible todavía con el eSIM, pues tienes que esperar hasta las nuevas actualizaciones de tu dispositivo, ¿no? Pero básicamente supongamos que tu teléfono sí es compatible pues con el eSIM, entonces aquí te va a salir la opción, ¿sí? Entonces tú tienes que dar un clic aquí y vas a poder elegir pues la opción para conectar a través de un código QR, ¿sí? Entonces vamos a enfocar ese código QR o a su vez tú puedes hacerlo manualmente. Y listo, así de fácil y sencillo vas a poder activar la tarjeta eSIM, siempre y cuando pues tu dispositivo sea compatible con la eSIM. Y listo, amiguitos, eso sería todo, así de fácil y sencillo podemos activar la eSIM. Ahora, pues por ejemplo, en algunos dispositivos también la opción se encuentra en conexión y compartir, aquí. Entonces tú tienes que buscarla, puede estar en esta opción o en la de tarjeta SIM. Y listo, eso sería básicamente todo.